Esto es Fácil Cocina para los que no cocinan ¿A quién no le gusta el arequipe o el dulce de leche? Pues bien, les voy a enseñar a preparar hoy uno con truco en 35 minutos y a prueba de errores Para eso voy a utilizar mi olla a presión universal Porque son especialistas en seguridad, eficiencia y buen sabor Y solamente utilizaré una lata de leche condensada Voy a poner agua, solamente que tape la lata Vamos a ponerla a fuego alto Sellamos bien nuestra olla Una vez que ha pitado, vamos a ponerla en fuego medio Y a partir de este momento vamos a dejarla allí 30 minutos Una vez ha pasado el tiempo, apagamos el fogón Vamos a soltar la presión manualmente Y vamos a sacar la lata con nuestro arequipe Un baño maría invertido Agua con hielito para que se nos enfríe rápidamente y no tengamos que esperar mucho Llegó el momento de abrirlo para ver nuestro arequipe No lo puedo creer Dios, ¿qué es esto? Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan De Tulio Recomienda No lo puedo creer